Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, bienvenidos. Les saluda Junior Muñiz desde acá, desde Puerto Rico, en el suroeste, Yauco específicamente. A todos ustedes que están en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta, reciban nuestro abrazo como siempre. No se olviden de darle suscribir, darle like y darle a la campanita para que te aparezcan las actualizaciones de nuestro contenido en nuestro canal de YouTube. Síguenos en todas las redes sociales. Los dijo Junior, vamos con tus noticias hoy, inmediatamente. Comenzamos con la vigilancia de una onda tropical que tiene alto potencial de desarrollo ciclónico que va camino o viene camino al Caribe según el Servicio Nacional de Metrología y según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Esta entidad federal vigila a partir de hoy una fuerte onda tropical en el centro del Atlántico ante la posibilidad de algún desarrollo, algún tipo de desarrollo ciclónico camino hacia nosotros acá en el Caribe. Otra área de baja presión se podría formar en uno o dos días en la cola de una vaguada alargada de baja presión actualmente ubicada a unas 500 millas. A el este sureste de las Antillas Menores, algún desarrollo lento de este sistema podría ser posible, es posible algún desarrollo de este sistema según trasciende en la noche de hoy. Y la semana próxima o a principios fin de semana, este fin de semana o a principios de la próxima semana indicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami en su boletín de las 8 de la noche. La agencia indicó que el sistema se mueve generalmente hacia el oeste noroeste a razón de entre 10 a 15 millas por hora y se moverá a través de las Antillas Menores hacia el noreste del mar Caribe. Actualmente tiene una posibilidad de un 10% en el desarrollo ciclónico para los próximos días, mientras que para los próximos 7 días tiene un 20% de posibilidad de desarrollo. Al momento se pronostica que el sistema estaría cerca de nuestra zona a mediados de la próxima semana. La Administración Nacional Atmosférica y Oceánica NOAA de Estados Unidos aumentó la semana pasada. Como ustedes saben, la cantidad de tormentas y huracanes que se esperan para este año 2023 en el Atlántico. Se pronosticaron la formación de entre 14 y 21 tormentas tropicales, 6 a 11 huracanes, de 2 a 5 huracanes intensos, categoría 3 o más. La temporada de huracanes, como ustedes saben, tiene un promedio que se producen 14 tormentas, 15 con nombre. Este año, señoras y señores, entre 14 y 21 tropicales, 6 a 11 tormentas tropicales, de 2 a 5 huracanes intensos, categoría 3 o más. Eso es lo que se está pronosticando para este año de la temporada ciclónica que termina en noviembre. A finales de noviembre termina la temporada en nuestra zona. Mientras que en el Pacífico, al otro lado del continente americano, se convierte Hillary, se convierte en huracán categoría 2 en el sur del Pacífico. La fuerza de Harry sigue incrementándose hoy al mediodía. Ya era huracán categoría 2 mientras avanzaba en paralelo a la costa del Pacífico mexicano, aunque todavía lejos de tierra firme. Se prevé que la velocidad de los vientos siga en aumento y que se acerque a la península de Baja California durante este fin de semana. Según el Centro Nacional de Huracanes en Miami, Hillary tenía al mediodía vientos de 105 millas por hora y se situaba a unas 500 millas al sur del estado o el sureste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California, al sur de Baja California. El huracán se movía hacia el este oeste o este noroeste a unas 14 millas por hora. Se espera que esta trayectoria continúe hasta por la noche de hoy bajo luego para luego girar hacia el noroeste mañana y seguir después hacia el norte con lo que se acercaría a la península de Baja California durante este fin de semana. Se espera que Hillary produzca precipitaciones o lluvias entre 3 a 6 pulgadas con cantidades máximas de hasta 8 pulgadas en partes de la península de Baja California hasta el lunes por la mañana y podría darse condiciones repentinas de inundaciones localmente significativas. También se prevé fuertes lluvias asociadas a Hillary en el suroeste de Estados Unidos desde el viernes hasta principios de la próxima semana, alcanzando máximo el domingo y el lunes de la próxima semana, según trascendió. Acá en Puerto Rico, señoras y señores, el negociado de energía le dijo NO, no, no le dio paso a la petición de aumento que solicitó Luma Energy, el conglomerado de compañías estadounidenses y canadienses que administra el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. No, el negociado de energía rechazó un aumento de 4.1 centavos en el costo kilovatio hora que fue solicitado por Luma, confirmó Leticia Jovert, portavoz de prensa del negociado, mediante un mensaje de texto. Lo consideraron hoy mismo y lo rechazaron, indicó Jovert al periódico Primera Hora. De acuerdo con la resolución de ese organismo que se le fue proporcionada al periódico, se informó que la petición fue a razón de una deficiencia de recaudos para la compra de combustible, que hubo una deficiencia de 92.774.000 dólares en los recaudos por compra de combustible y un exceso de 23.542.000 en el recaudo de compra de energía durante el mes de julio. Si estás teniendo disminución en los recaudos, trabaja con eso, pero no va el aumento de 4.1 centavos el kilovatio hora a partir del mes de septiembre. Eso no va. Así le dijo el negociado de energía a Luma Energy. El gobernador designó finalmente a la yaucana Cieny Rodríguez como secretaria del Departamento de la Familia. Cieny estaba funcionando de manera interina. El gobernador Pedro Pierluisi anunció esta tarde la designación como secretaria de la familia de Cieny Rodríguez, quien desde el pasado primero de enero está como jefa interina de esa entidad, de esa agencia de gobierno. Estoy convencido de que es la persona correcta para fortalecer los programas dirigidos a nuestros niños y jóvenes, personas con discapacidad de adultos mayores. Les agradezco su disponibilidad para continuar al frente de tan importante agencia y tendrá todo mi respaldo y apoyo para cumplir con los objetivos que nos hemos trazado, dijo el gobernador al anunciar su designación como secretaria de la familia. A ella es Cieny Rodríguez Troche, la designada secretaria del Departamento de la Familia. Señoras y señores, vamos a la próxima. En el ámbito internacional, señores y señores, Canadá continúa teniendo problemas, dificultades con los fuegos forestales. 20.000 personas amenazadas por incendios hubo que solicitarle que evacuaran sus áreas de vivienda en ese país. Es la peor temporada de incendios de la historia de Canadá. Señoras y señores de Toronto, es la peor temporada de incendios de la historia de Canadá. Las autoridades del país aceleraron hoy las tareas de evacuación de dos de los 20.000 habitantes de la ciudad de Yellowknife, una localidad del extremo septentrional del país amenazada por varios fuegos que están fuera de control. Las autoridades canadienses indicaron e iniciaron a las 7 de la noche de hoy la evacuación vía aérea de aquellas personas con problemas médicos y que no puedan abandonar por carretera la ciudad. 20.000 personas fuera de la ciudad de Yellowknife en el país canadiense por los fuegos forestales. Por otro lado, señoras y señores, dos niñas, oiga esto, dos niñas puertorriqueñas sorprenden con un proyecto para reutilizar el sargazo. Ellas lo piensan mezclar con cemento y agua para crear estructuras. Las puertorriqueñas Amaya Molina y Luna Aponte, de 13 y 12 años respectivamente, son las autoras de este proyecto para dar uso al sargazo que se acumula en ciertas épocas del año en las playas de Puerto Rico, que les ha valido el reconocimiento en el programa Agente de Cambio en los Premios Juventud 2023. La vigésima edición de los galardones de la cadena Univision, celebrada esta semana, premió el proyecto en equipo que busca frenar el impacto del cambio climático. Queremos que el mundo sea más consciente con el medio ambiente, afirmaron en una entrevista con la agencia EFE, las dos chicas, Molina y Aponte, sobre su proyecto de concreto ecoamigable. Ellos le llaman concreto ecoamigable, bajo el programa, bajo el nombre de Use of Coffee and Sargazo to Make Friendly Concrete, que presentaron en la feria científica de su escuela. Ambas, oriundas de Guaynao y San Juan en Puerto Rico, explicaron que su trabajo consiste en crear materiales de construcción con arena y sargazo mezclado con cemento, y que la idea es, lo desarrollaron porque estaban tratando de ver algo para ayudar al medio ambiente. En septiembre comenzaron a recoger todo el sargazo y después comenzaron a mezclarlo con cemento y agua, lo dejaron secar por 10 días y después fueron a probar su resistencia, precisó una de ellas de nombre Luna. Su labor las llevó a exponer incluso en la Feria Nacional en Texas, Estados Unidos, describieron esta experiencia como muy chévere porque tuvieron la oportunidad de asistir a un evento internacional. Enhorabuena para estas dos chicas que están haciendo la diferencia entre la juventud. Dos chicas puertorriqueñas que se hacen sentir allá en los Estados Unidos de América. Por último, el Senado homenajeó la delegación boricua que participó en los Juegos San Salvador 2023. El presidente del Senado, José Luis Almao, y la presidenta del Cometeo Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, homenajearon a todos y cada uno de los atletas que acudieron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la capital San Salvador, en la República del Salvador. Este año, en una ceremonia celebrada hoy en el Salón Leopoldo Figueroa del Capitolio. La delegación boricua culminó en la sexta posición del medallero, logrando 96 preseas que se dividen en 25 medallas de oro, 27 de plata y 44 de bronce. Entre los atletas que dijeron presente en el evento estuvo el máximo medallista de oro en la historia de las justas centroamericanas, el velerista Enrique Quique Figueroa, y los medallistas de oro Ashley Yang Lozada en el boxeo y Héctor Pagán en los 5.000 metros en el atletismo. Enhorabuena, felicidades para nuestra delegación. Se lo merecen. Amigos, esto es Tus Noticias Hoy en Lo Dijo JR, siempre agradeciendo a nuestros patrocinadores y agradeciendo la sintonía de ustedes, la conexión con nosotros todos los días en este podcast que hacemos con mucho cariño. Y le hemos llamado Tus Noticias Hoy. Gracias. Hasta la próxima.